Están perfectos. Camila Perochena, muy buenas tardes. ¿Cómo va? Hola Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado. Gracias a vos. ¿Cómo están los babies? Muy bien, muy bien. Ahora los deje en casa, si podíamos hablar tranquilos. Bueno, una gran compañera y además una mamá muy atenta y muy moderna. Muchas gracias. Bueno, Camila, ¿qué deberíamos recordar para no estar de un lado u otro de la grieta? Sobre la importancia del 9 de julio. Bueno, a ver, lo que hay que entender es que Argentina tiene algo así como dos cumpleaños, ¿no? Dos fechas fundacionales. Una es el 25 de mayo de 1810 y la otra es el 9 de julio de 1816. ¿Por qué tenemos dos fechas fundacionales? Bueno, porque podemos decir que el 25 de mayo de 1810, la revolución, es el inicio de un proceso que recién va a tener como punto de llegada la independencia en 1816. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre estos dos momentos? Bueno, en 1810 no nos independizamos de España, ni siquiera teníamos todavía en la cabeza la posibilidad de una independencia frente a España, sino que lo que hicimos en este territorio fue conformar una junta porque el rey de España estaba preso de los franceses de Napoleón Bonaparte. Y estuvimos en una situación un poco de ambigüedad jurídica hasta 1816 en la cual decíamos que tutelábamos la soberanía del rey que estaba preso y teníamos nuestro propio gobierno mientras el rey estuviera preso. ¿Pero qué pasó? Bueno, en 1814 el rey de España es liberado por Napoleón, Napoleón en 1815 va a ser completamente derrotado y una vez que el rey de España vuelve al trono, ¿qué dice? Bueno, devuélvanme la soberanía, ya está. Ya la tutelaron durante todos estos años, ahora es el momento de que vuelva al rey. Y es ahí cuando los revolucionarios, los que habían iniciado este proceso, deciden convocar a un congreso constituyente en 1816 para finalmente salir de esa ambigüedad jurídica en la que estábamos y declarar la independencia el 9 de julio. Entonces tenemos dos fechas, ¿no? El inicio de este proceso en 1810 y de alguna manera el punto de llegada con la independencia en 1816, que no significa la conformación de un país. Pensemos que recién hacia 1853 o podríamos decir 1862 no vamos a tener una república argentina unificada, ¿no? Pero bueno, sí lo que culmina en ese momento es el proceso de la independencia. Y eso es lo que celebramos mañana, ¿no? Camila, ¿por qué pensás que, no sé si por ahí en la retórica educativa que hubo en la Escuela Pública en Argentina, tiene tanta fuerza el 25 de mayo de 1810, digamos, ¿no? Como que se impone por sobre el 9 de julio, cuando en tu relato, digamos, es como el comienzo de un proceso que se cristaliza el 9 de julio del 16. Bueno, es interesante tu pregunta, porque eso también depende mucho de las épocas, ¿no? Y incluso de los gobiernos. Hay gobiernos que han preferido o que han priorizado el 25 de mayo y hay otros que han priorizado el 9 de julio la independencia. Generalmente, la fecha del 25 de mayo es una fecha más asociada a Buenos Aires y a una concepción más cortenia de la nación. ¿Por qué? Bueno, porque el 25 de mayo es un acontecimiento que se dio en Buenos Aires únicamente y no en el resto de las provincias. Bueno, julio, en cambio, es una fecha que uno podría decir un poco más federal. ¿Por qué? Bueno, porque las distintas provincias participaron del acontecimiento del 9 de julio. Entonces, por ejemplo, en muchos casos, gobiernos que se han pensado como federales han priorizado la fecha del 9 de julio por sobre la del 25 de mayo. Ese es el caso, por ejemplo, de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Entonces, eso depende o va cambiando con los tiempos, diría yo, pero también va cambiando con la idea de... o con la relación que tienen los gobiernos con la idea de revolución, ¿no? La fecha del 25 de mayo va de la mano con esta idea de revolución, de ruptura, mientras que la idea de la independencia o el 9 de julio está asociada a una visión un poco más conservadora en el sentido de que el 9 de julio fue un acontecimiento en el cual, después de que se declara la independencia, ese mismo Congreso va a emitir un decreto que se va a conocer como el decreto de fin a la revolución y principio al orden, ¿no? La idea de los congresistas en 1810, bueno, ya está. El proceso revolucionario se termina, digamos algo así como se termina el momento jacobino de la revolución y ahora empieza el momento a ordenar. ¿Quién es el prócer en el ranking de próceres? ¿Quién es el prócer preferido del 9 de julio? Bueno, yo diría que el prócer más importante del 9 de julio es San Martín, no porque haya estado en el Congreso de 1816, porque no lo estuvo, pero sí fue central San Martín para la convocatoria de ese Congreso. Es decir, San Martín pensemos que en ese momento va a estar en Mendoza por cruzar los Andes, todavía no va a cruzar los Andes, por cruzar los Andes, pero ¿qué necesitaba San Martín para poder cruzar los Andes e iniciar las campañas de liberación en Chile y luego en Perú? Bueno, básicamente necesitaba que este territorio se declare independiente para que la guerra que él llevara adelante fue una guerra que estuviera reglada según las normas internacionales, del derecho internacional. Si no se declaraba la independencia, este territorio era considerado como un territorio insurgente, revolucionario, y eso era un problema para San Martín. Entonces, San Martín es muy importante, porque San Martín es el que va a repensar la estrategia de guerra que se tenía hasta ese momento en relación con el Alto Perú, y va a decir, bueno, no vamos a poder ganar la guerra desde el Norte y por el Alto Perú, tenemos que cruzar Chile y entrar a Perú por mar. Entonces, es el que va a empezar a rearmar esa estrategia de guerra y es uno de los que va a decir, y para poder hacer todo esto, necesitamos una declaración de independencia. Entonces, yo diría que el que ha quedado en la memoria, porque también es el que llevó adelante las guerras, o uno de los principales en llevar adelante las guerras de independencia, fue San Martín, ¿no? Camila Perochena, historiadora, muchísimas gracias siempre por atendernos, ¿eh? No, por favor, un placer conversar con ustedes. Igualmente, Camila Perochena. Tiene un decir y...